¡Vuelve pronto a mi lado, corazón! Vuelve pronto a mi lado, corazón Tus hijos te esperan a llorar Tus hijos te esperan a llorar ¡A gozar! ¡Cáter! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡La flor! ¡La sos mi sabona! ¡Si no vuelves a mi lado, corazón! ¡Si no vuelves a mi lado, corazón! ¡Y en la luz me hace corazón! ¡Oh, si no vuelves a mi corazón! ¡Vuelve pronto a mi lado, corazón! ¡Vuelve pronto a mi lado, corazón! ¡No nos prestas a gozar de la verdad, corazón! ¡Mi esposo! ¿En qué brazo estarás gozando? ¿En qué brazo estarás contento? Mientras nuestros hijos lloran Mientras nuestros hijos sufriendo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No nos prestas a gozar! ¡No nos prestas a gozar! ¡No nos prestas a gozar! ¡Nos bypá! ¡Vorestas! ¡Haz, venez, venez! ¡Adiós! ¡Venez, venez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venez, venez, venez! Nunca me amará como yo 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 Nunca me amará como yo